Gracias. 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 Inicialmente me voy a presentar, me llamo Román Pairumani, yo voy a ser el facilitador de este curso del idioma Aymara básico, ¿sí? Entonces, conmigo vamos a pasar estos 10 días de 17 a 18 horas, ¿sí? Entonces, para que me conozcan un poco, yo tengo formación en turismo, ¿sí? Sin embargo, yo soy hablante nativo del idioma Aymara, ¿sí? En primera lengua es el Aymara y por lo tanto también he desarrollado, me he capacitado en lo que es la carrera de lingüística, en lo que es el CETI, ¿sí? Entonces, espero que sea muy provechoso, digamos, ¿no? Que podamos aprender principalmente a hablar el idioma Aymara, ¿ya? Entonces, si tienen alguna consulta, duda, me hacen saber, para desarrollar el curso vamos a utilizar dos medios, ¿no? Entonces, tenemos el micrófono, entonces ustedes lo habilitan y preguntan, ¿no? En el momento que sea necesario. También tienen lo que es el chat, ¿sí? Entonces, en el chat también pueden escribir para que podamos responder las preguntas, ¿ya? Adicionalmente a esta plataforma, a esta aplicación, en todo caso Zoom, tenemos la plataforma Mutlu, ¿sí? La plataforma Mutlu. Ayer, domingo, ya se les ha mandado todos los datos de acceso, ¿no? El link, el usuario, la reseña, ¿sí? Entonces, en la plataforma se encuentra esta presentación que estamos viendo ahora, por ejemplo, entonces se encuentra en plataforma, ¿ya? También están videos grabados, ¿no? Entonces, también para que ustedes puedan desarrollar o ver, digamos, si algo se han perdido, ¿no? Y además en plataforma tenemos ejercicio, examen, cada día tienen un examen, ¿sí? Un examen. Para hoy día hay preguntas, ¿no? Que tienen que responder. Cada día se pondera por 10 puntos, ¿ya? Recuerden que para acceder al certificado, tanto de participación como el de valor curricular, mínimamente tienen que tener 30 puntos, ¿ya? Entonces, es importante que ingresen a la plataforma y puedan resolver todos los exámenes, ¿listo? Entonces, cualquier dificultad que tuvieran, también tienen que dar a conocer en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Una consultita, disculpe, no sé si hay mucho ruido por parte de los participantes, no sé si se puede controlar, por favor. Voy a silenciar, no se preocupe, ¿ya? Entonces, estoy silenciando a todos que en el momento que quieran participar, activan su micrófono, ¿vale? Entonces, eso, ¿no? En plataforma tienen el PDF, tienen video y tienen lo que es el examen, ¿sí? Cada día, ¿no? Un examen para cada día. Cada día en la mañana vamos a habilitar por un mensaje de WhatsApp, también les voy a hacer recuerdo. Ya está habilitado el contenido del día 1, del día 2, del día 3, así sucesivamente hasta el día 10, ¿ya? Entonces, ese es sumatorio. Cada día una evaluación por 10 puntos, total 100 puntos, ¿listo? Además, también tienen un foro, ¿no? Donde pueden hacer preguntas respecto al avance, ¿no? O en general respecto a lo que es el idioma Aymar. Pero para que sea tal vez más rápido, también pueden hacer en el grupo de WhatsApp, ¿no? El grupo de WhatsApp que tenemos es oficial. Solamente estamos los que están participando o han cumplido con el requisito de inscripción en el curso de Aymar. Y el otro grupo, que tal vez están todavía algunos, es solamente de información, ¿ya? Entonces, eso, no sé si tienen alguna pregunta para iniciar. Una consulta sobre la evaluación. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para responder? ¿O va a ser inmediatamente? No, no. O sea, pueden hacer después, ¿no? La idea es que lo hagan en el día, ¿no? Entonces, pueden hacer, digamos, hoy día no pueden, pueden ser mañana, pasado, ¿no? Entonces, no tienen un fecha límite, ¿no? Creo que tres o cuatro días, ¿no? No me acuerdo cuánto lo he programado. Entonces, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, pero no se acumulen para el final, ¿ya? Entonces, mientras vayamos avanzando, ustedes vayan desarrollando eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Una consulta. ¿Sí? Dígame. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Las, la, la, la plataforma de los exámenes, ¿está dividido por sesiones? Correcto. Por días está dividido. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día está en plataforma y con su respectivo examen, ¿sí? Lo que vamos a ver mañana, igual, de la misma forma, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, ya pueden repasar en la mañana y venir y aquí hacer directamente las preguntas, ¿no? Entonces, básicamente, tiene que ser dinámico la clase, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es repasar mucho, ¿no? Practicar mucho. No vamos a hacer algo teórico. Entonces, siempre lo voy a tener desactivado, digamos, sus micrófonos, pero yo les voy a preguntar por nombre, ¿no? Digamos, Esther Balboa, ¿no? Entonces, activa su micrófono y responde. ¿Listo? ¿Les parece? Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que tengan para empezar? Ya, Grecia dice, buenas tardes, ¿dónde envió el usuario? Ah, directamente a su, eh, por un mensaje, por WhatsApp, hemos enviado el día de ayer, ¿sí? Entonces, está el link, el usuario, contraseño y el link del grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, tres datos hemos enviado, o en todo caso, cuatro datos el día de ayer, ¿sí? Entonces, si se ha inscrito hoy día, de la misma forma le hemos enviado, ¿no? Entonces, si no le ha llegado, o sea, no hay forma que esté en el grupo, ¿no? Una pregunta. Sí, adelante. Sobre la certificación, quisiera que me aclare un poquito más, por favor, licenciado. Ya, tenemos dos tipos de certificaciones, ¿no? Entonces, eso ya hemos aclarado en el grupo. Entonces, uno es solamente de participación y el costo es 120 bolivianos. Y el otro es con valor curricular, es, costo es 250 bolivianos. El de participación lo emitimos nosotros de forma directa. Cayem lo emite, firma la coordinadora y yo como facilitador, ¿sí? Entonces, lo entregamos de forma inmediata, ¿no? Esperemos que se solucione, ¿no? En la anterior versión hemos, estamos enviando todavía en formato digital, no estamos atendiendo en oficina. Generalmente entregamos en físico, ¿sí? Ahora, los que han optado por la modalidad con valor curricular, el certificado va a demorar, ¿no? Entonces, en las anteriores versiones, por ejemplo, cuando no había este tema de la pandemia, una vez terminado el curso, nosotros enviamos el informe, las notas, todo. Lo emite la UNagram, la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Entonces, ellos hacen el trámite, generan los certificados, no se envían y nosotros recién entregamos, ¿no? Eso tardaba tres semanas, ¿no? Ahora todavía no están trabajando, ¿sí? Entonces, va a demorar un poco, ¿no? Entonces, les adelanto eso un poco, ¿no? Pero si gusta, les vamos dando, si quieren, certificado de participación, mientras se va solucionando todo esto, ¿no? Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad. Ya, no sé si les respondí su pregunta, Ruth, creo que era, ¿no? Sí, muchas gracias, licenciado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Ya, creo que nada. Entonces, damos inicio a nuestro curso virtual del idioma Aymara, ¿no? De hecho, el curso venimos desarrollando desde el año 2015, ¿no? Ya hemos debido desarrollar más de 100 versiones, ¿no? Primera versión la hemos hecho por WhatsApp, ¿no? La hemos hecho de forma gratuita. Después ya hemos hecho con plataforma MUT, ¿no? Y este año, creo que es en la quinta versión estamos, ¿no? Entonces, siempre sacamos de forma periódica, dependiendo del, digamos, de las solicitudes, ¿no? Como ya nos conocen, nos escriben cuándo van a abrir otro curso, ¿no? Entonces, en función a eso, habilitamos los cursos de Aymara. ¿Listo? Entonces, empezamos. Como es nuestro primer día, un poco vamos a hablar, vamos a contextualizar. Ustedes saben muy bien, el idioma Aymara no solamente es el idioma como tal, sino tiene que ver mucho lo que es la tradición, lo que llamamos la cultura, ¿sí? Ustedes van a ver en el desarrollo de este curso de que muchas palabras, muchas cosas, dependen, digamos, del contexto, de las circunstancias, ¿no? Y algo importante, ¿no? En el idioma, como en cualquier otro idioma, en el Aymara, tenemos las variaciones dialectales. Es decir, de una región a otra hay ciertas variaciones, pero eso, en general, no afecta mucho, ¿no? Entonces, con que sepamos ya Aymara, entonces vamos a podernos comunicar, ¿no? Es como el inglés paseño, o perdón, el castellano paseño, digamos, y el castellano gaucho, ¿no? Entonces, hay ciertas jergas, hay ciertas palabras, ¿no? Entonces, pero al final nos podemos comunicarnos, entendemos, porque sigue siendo el castellano, ¿no? Más o menos es así el idioma Aymara, ¿sí? Entonces, Caltáñani, ¿no? Caltáui, Caltáui es introducción, es empezar, ¿no? Caltáña es empezar, ¿ya? Ahora, para entender un poco, diremos que el idioma Aymara, según algunos lingüistas, proviene etimológicamente, ¿no? Entonces, siempre decimos en castellano, la palabra tantos proviene del latín o del griego y significa tantos, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Entonces, Aymara, como tal, vendría de esta palabra, ¿no? Haya Mararu, ¿sí? Haya se traduce como lejos, Mara, como año, y Aru, que sería idioma o lengua, ¿sí? Entonces, lengua de muchos años. Pero, algo interesante, ¿no? Alguien en el anterior curso, por ejemplo, me pregunta, dice, ¿por qué muchos años? ¿Por qué no podemos precisar, no? En ciencias, cuando hablamos de investigación científica y todo eso, es importante precisar, ¿no? Es, no podemos decir muchos, ¿no? Ese es un término ambiguo, ¿no? Entonces, ¿por qué en Aymara dicen eso, no? Entonces, lo que pasa es que en Aymara, como tal, no teníamos una escritura propia, ¿sí? Entonces, el Aymara solamente ha sido un lengua hablado, ¿no? Y recién, ¿no? Se empieza a escribir, ¿no? En un momento, les voy a detallar desde cuándo, ¿sí? Entonces, recién se empieza a escribir. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una investigación con un lingüista brasilero. Estamos haciendo una comparación con lenguas europeas, ¿no? Entonces, Aymara tiene mucha similitud con varias lenguas europeas, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante. Entonces, ahora, para no decir lengua de muchos años, igual tenemos que empezar a precisar. Y estamos todavía dilucidando ese aspecto, ¿no? Pero todo parece que el Aymara tiene su origen en lo que es Pukina, ¿no? No sé si han escuchado hablar de otro lingüista, Teófilo Laime, ¿no? Es el docente en la UMS. Él está haciendo una investigación respecto a eso de lo que es Pukina, ¿no? Actualmente el Pukina se habla por los urus, ¿no? Los urus que se encuentran en La Paz, en Oruro también, ¿no? Entonces, La Paz está en el río de Zaguadero. Entonces, ellos todavía manejan lo que es el Pukina, ¿no? Entonces, ellos son trilingües, ¿no? Entonces, Pukina, el Aymara y lo que es el castellano. Entonces, están haciendo ciertas comparaciones. Por lo tanto, diremos nomás nosotros que es un lenguaje o una lengua que se maneja por muchos años, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? A manera de lo que es etimología de la palabra Aymara, ¿no? Hayamara Aro, ¿ya? Ahora bien, como decíamos hace un momento, el idioma Aymara no tiene una escritura propia, ¿sí? Antes no se escribía en Aymara, solamente se hablaba. Y el primer escrito que aparece en el idioma Aymara es en el año 1612, ¿sí? Ustedes están viendo, ¿no? Entonces, en 1612 aparece el primer escrito en Aymara y lo escribe lo que es Ludovico Bertonio, ¿sí? Y esta escritura lo han publicado en Radio San Garbier. No sé si a alguien le interesa, digamos. Entonces, puede tal vez comprar. No tengo idea si están vendiendo o están publicando en algún lugar. No tengo idea, ¿no? Entonces, ellos pero han hecho esa publicación, ¿no? Entonces, el Ludovico Bertonio era un párroco en Perú, ¿sí? Entonces, todos los campesinos, los aymaras, iban a confesarse, ¿no? Entonces, con la colonia, con la llegada de los españoles, estaban obligados a que se vuelvan católicos, ¿no? Entonces, les enseñaron a confesarse, ¿no? Entonces, ellos iban y el párroco escribía las confesiones, ¿no? Y el libro precisamente se llama El Confesionario, ¿sí? Pero escrito en aymara, ¿no? No, es decir, el idioma, ¿no? Pero la escritura como tal está en latín, ¿sí? Entonces, a partir de eso se van escribiendo y aparecen crónicas, escrituras del idioma aymara, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, recordarán o tal vez algunos todavía tienen... Hay algunas Biblias, ¿no? De algunas religiones, ¿no? De algunas sectas, diré. No sé cómo se maneja esta parte de la religión. Pero he visto Biblias que son en idioma aymara. Ahora bien, como no tenía una escritura propia el idioma aymara, entonces cada quien escribe como escucha, ¿sí? Entonces, sin una regla, ¿sí? Entonces, eso ha sido, digamos, la primera tarea que han tenido los lingüistas, ¿no? Para poder hacer, digamos, cómo vamos a escribir, por qué, ¿no? Las reglas gramaticales como tal, ¿no? En el castellano tenemos lo que es la RAI, que regula lo que es la escritura, ¿no? Las reglas gramaticales y todo lo demás. En aymara, básicamente, ha quedado un vacío, ¿no? Entonces, han empezado a desarrollar los lingüistas esa parte del estudio, ¿no? Y es así que en el año 1983, así, en un congreso entre Bolivia, Perú, Chile, deciden optar por un, por una normativa, por una regla, digamos, que regula la escritura del idioma aymara y lo que es el idioma quechua. Y en Bolivia, específicamente, en el año 1984, a través del decreto 2022-7, se regulariza la escritura del idioma aymara. Eso significa que a partir de ese año, se escribe el idioma aymara de forma regulada. Es decir, ya se establece con qué letras, con qué vocales, cómo se escribe el idioma aymara. Entonces, por lo tanto, nosotros, como estamos aprendiendo, no vamos a escribir como escuchamos, sino vamos a aprender a escribir y hablar en función a esta normativa, a esta reglamentación, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la regulación de lo que es el idioma aymara. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario? Creo que nada, ¿no? Seguimos entonces. Ahora bien, en aymara no manejamos, o no decimos alfabeto, ¿no? O no decimos abecedario, porque en castellano decimos alfabetón, porque viene de alfabeta, ¿no? Sí, decimos abecedario porque A, B, C, D, ¿no? Entonces, en aymara no manejamos eso, ¿sí? En aymara simplemente decimos fonemas o decimos signos, ¿no? Ahora me preguntarán, ¿por qué no alfabeto, por qué no abecedario? Porque no se sigue esa estructura. Es más, hay ciertas letras que utilizamos en el castellano que no utilizamos en aymara. Por ejemplo, la B labial, la F, C, ¿no? Y varias letras que vamos a ir conociendo en un momento más, ¿sí? Entonces, ya no utilizamos en el idioma aymara. Por lo tanto, ya no se tiene esa secuencia, ¿no? Por eso no se dice abecedario, tampoco alfabeto, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Entonces, solamente vamos a decir fonemas o vamos a decir signografía aymara. Muy bien. Ahora, entrando un poco a lo que son las características propiamente del idioma aymara, tiene ciertas características, ¿no? Y para eso les voy a compartir la pizarra, ¿sí? Ustedes seguramente están en casa y están con bolígrafo y lápiz, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, han debido escuchar una palabra, ¿no? Que utilizamos como trabalengua en aymara, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Alguien me dice? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No ves? Muy bien, Lourdes. Entonces, esa palabra, por ejemplo, es la más larga en aymara, ¿sí? Aruskiptasiphañanakasekipunirakispawa, ¿sí? Una palabra, pero significa mucho, ¿no? Más o menos se traduciría como Todos nosotros debemos mantenernos comunicados siempre. Más o menos así, ¿no? Entonces, es así. Esa es una de las características del idioma aymara. Entonces, diremos que es aglutinante. Aglutinante, ¿sí? Ahora me dirán por qué, ¿no? Voy a escribir una palabra, ¿sí? Uta, ¿alguien sabe el significado? Casa. 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 Muy bien. Sí, Uta, casa, ¿sí? Ahora voy a escribir. ¿Alguien sabe el significado? La casa. Mi casa. Mi casa, ¿no? Ahora voy a escribir otro. Nuestra casa. ¿Alguien dice? Está en casa. Está en casa. Está en la caja. Sí, ¿qué significa? Mis casas. Mis casas. Mis casas. Muy bien. Mis casas. ¿Alguien sabe el significado? Mis casas siempre son. Correcto. ¿Se dan de cuenta? Eso es la característica del idioma Aymara. Aglutinante. ¿Sí? Aglutinante. En base a una palabra raíz que sería Uta, vamos a marcar, ¿ya? Entonces, Uta es nuestra palabra raíz, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en base a una palabra raíz, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos sufijos, ¿sí? Aquí está con dos sufijos. Aquí está con tres sufijos, ¿no? Entonces, la característica del idioma Aymara es, uno, es aglutinante y dos, es sufijante. ¿Sí? Entonces, ahora volvemos a nuestra presentación. Entonces, a eso hacemos referencia aquí, ¿no? Cuando decimos que es aglutinante. Voy a aumentar el tamaño para que vean. ¿Sí? Y lo que es sufijante, ¿sí? Es sufijante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen ahí? ¿Ya les dio miedo aprender Aymara? No, ¿verdad? Algunos parece que saben ya hablar Aymara, ¿no? Ya tienen alguna base, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Ok, bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? El ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Jupa es por un nombre personal tú, no, perdón, él o ella. Naka es pluralizador, ¿no? En castellano utilizamos el S, ¿no? Entonces decimos casas, ¿no? Casa, casas, ¿no? Y en Aymara no podemos decir utas, ¿no? Eso está mal, ¿sí? Entonces, utanaka, ¿no? Entonces, naka es para pluralizar, ¿ya? Puni va a ser el, va, significa siempre. Y el wa es un sufijo afirmativo. Entonces, más o menos, ese ejercicio hemos hecho en la pizarra, ¿no? Entonces, el tema de conocer lo que es aglutinante y sufijante. Ahora bien, también decíamos que el idioma Aymara tiene ciertas variaciones, ¿no? Dependiendo de lo que es las regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Aymara básicamente es hablado en Bolivia, Perú y Chile, ¿no? Pero no en toda Bolivia, sino básicamente es en la región del altiplano, pero tampoco en todo el altiplano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el altiplano sur hablan básicamente quechua, ¿no? Entonces, ahora los Aymaras básicamente por naturaleza son migrantes, ¿no? Entonces, ahora hay Aymaras en diferentes departamentos, ¿no? Y en diferentes regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablan Aymara en los valles, en los yungas, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, en Santa Cruz, en Plan 3000, ¿no? Aymara, quechua, ¿no? En Pení, ¿no? En diferentes regiones, ¿no? Entonces, el Aymara ya se va hablando, digamos, en varias partes de Bolivia, ¿no? Y así también en el exterior, ¿no? Por ejemplo, hay bolivianos que han migrado a Argentina, a Brasil, ¿no? Entonces, también ya hay Aymaras, o que hablan Aymara, digamos, en esos países, ¿no? Entonces, la Aymara básicamente más que un idioma es cultura, es tradición, es costumbre, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo en este curso un poco también de eso, ¿no? Entonces, como les adelantaba al principio, es importante conocer, ¿no? Conocer el idioma, no solamente para comunicarnos, sino para conocer un poco más sobre esa cultura. ¿Listo? No sé si tiene alguna pregunta, con eso estaríamos concluyendo lo que es la primera parte de introducción. Sí, ¿nos va a dar material acerca de lo que estamos aprendiendo? Sí, el material, todo el material está en la plataforma, ¿no? Ya al principio habíamos indicado. Ustedes entran a MULF, ya tienen acceso por contraseña y usuario. Entran, ahí pueden descargar, está en PDF, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora, ustedes pueden descargar, ¿listo? Y también tenemos videos de apoyo ahí, para que ustedes puedan ver, ¿listo? Y este video también estamos grabando, vamos a compartirlos también más tarde, la grabación, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Preguntas? No, no, ninguna, gracias. Muy bien, entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a adelantar un poco lo que vamos a ver mañana, ¿no? Pero, mañana nos va a faltar tiempo para hacer, entonces, lo adelantamos, ¿ya? ¿Están viendo? ¿Hay marca el canaca, signografía aymara? Sí. Muy bien, entonces, hemos dicho que en aymara vamos a decir, signografía o fonemas, ¿verdad? ¿Por qué vamos a decir así, Enrique? ¿Por qué no se dice alfabeto o abecedario? Enrique. A ver, a ver, Esther. ¿Por qué no decimos alfabeto o abecedario en aymara? Juan Pablo está activo a su micrófono. Juan Pablo, Paredes. ¿Por qué no decimos alfabeto o abecedario? Ah, porque el aymara se maneja en base a fonemas o signos, ¿no? Ya, pero... Y no así, como un alfabeto normal. Ya, ¿qué más? Ya, estaba bien, ¿no? Entonces, hemos dicho principalmente porque hay ciertas letras que utilizamos en el castellano que ya no utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Entonces, si quieren ustedes, esto es más o menos el alfabeto aymara, ¿ya? En algunos libros van a ver así, ¿sí? Esto es nuestro resumen, ¿sí? Entonces, en aymara tenemos 26 consonantes, ¿sí? 26 consonantes. A eso se le conoce como amut, sayya, kel, canaca, ¿sí? Amut, sayya, kel, canaca. 26 consonantes, ¿no? Tenemos tres vocales en castellano. ¿Cuántos vocales tenemos? Cinco, ¿verdad? Entonces, en el idioma aymara solamente tenemos tres. Kimsa, sakana, sayya, kel, canaca. ¿Ya? Tres vocales. Con eso ya son 29 total, ¿no? Además, en aymara utilizamos lo que es la diéresis, ¿sí? Los dos puntitos, ¿no? Que utilizamos en castellano para decir las palabras lingüísticas, cigüeña, ¿no? Ciertas palabras, ¿no? Entonces, eso lo utilizamos y está considerado como fonema, ¿sí? Entonces, tenemos una diéresis. También tenemos una glotal, lo que conocemos como apóstrofe, apóstrofu. No estoy seguro si es apóstrofe o apóstrofu. Entonces, lo conocemos como glotal, ¿sí? Entonces, paixotelka se llama en aymara. Entonces, total tenemos 31 caracteres, ¿no? Entonces, 26 consonantes, tres vocales, una diéresis y una glotal. Entonces, solamente manejamos eso. No existe otro más. Y todo eso se traduce en este cuadro, ¿sí? Entonces, este es el cuadro fonético, ¿no? Entonces, ya saben ustedes dónde pueden descargar. Está en la plataforma, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, está organizado, ¿no? A simple vista pareciera que, no sé, por qué, digamos, ¿no? O sea, ¿qué significarán, no? Entonces, esto, en otros libros tal vez van a ver así de forma desordenada o sin estos. O simplemente no va a estar en el cuadro, ¿no? Yo manejo esto porque cuando uno está aprendiendo, le permite, le facilita el aprendizaje, ¿sí? Entonces, tenemos en esta parte, en esta columna, ¿sí? Ciertas indicaciones. Y en la fila superior también tenemos ciertas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la parte superior, ¿sí? En la parte superior nos muestran los puntos de articulación. En Aymara es importante la pronunciación, ¿sí? En un momento les voy a poner ejemplos, ¿sí? Entonces, hay ciertas palabras que parecen iguales, ¿no? Por ejemplo, TANTA, ANTA, ¿no? Entonces, TANTA es viejo, ¿no? Se refiere a objetos, cosas viejas, ¿no? TANTA. Ahora, TANTA es pan. Pero alguien dice, ¿no? TANTA, TANTA, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ir a la tienda a comprarse, ¿no? Vendeme TANTA, ¿no? Entonces, con un palo les van a sonar, ¿no? Porque TANTA es viejo, algo viejo, ¿no? Entonces, es importante la pronunciación, ¿no? Entonces, aquí nos muestra los puntos donde se articula para que podamos pronunciar de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, la letra Q en el Aymara tiene su propia pronunciación, ¿sí? Entonces, no es como en el castellano. En el castellano, por ejemplo, conjugamos con la U. Entonces, más o menos es, por ejemplo, con la U y en la E, digamos, que, ¿no ve? Ahora, aquí no necesita conjugar con la U, ¿no? Tiene sonido propio, ¿no? Por ejemplo, con la A, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo más difícil para aprender a Aymara, ¿no? Entonces, mucho, hace mucho esfuerzo, ¿no? En la Aymara no nos hace esfuerzo, solamente tienes que articular en el lugar correcto, ¿no? Entonces, aquí nos muestra los puntos de articulación en la parte superior. Entonces, tenemos bilabial, dental, palatal, velar, postvelar y lo que es glotal, ¿ya? Ahora, en esta parte, en la columna izquierda, nos muestra lo que es los modos de articulación. Y en Aymara, principalmente, tenemos tres tipos de sonido, ¿sí? Tres tipos de sonido. Uno es la simple. Decimos simple porque se pronuncia al igual que el castellano, no tiene ninguna variante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la P voy a conjugar con la A, entonces, pa, ¿no? Lo mismo que el castellano, ta, idéntico, ¿no? Por eso se llama simple, ¿sí? Simple. Ahora tenemos la aspirada, ¿sí? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué letra hace que se vuelva aspirada, no? Es la letra H. En Aymara no existe la H suelta, así solita como en el castellano. La H, yo digo, en Aymara ya está casado. ¿Y con qué letras está casado? Con la P, con la T, con la H, con la K y con la Q. Solamente con esas letras. No puede ir en otra posición. Solamente después de esas letras y junto a esas letras. No puede ir en ninguna otra posición. Entonces, cuando se encuentra la H, hace que la pronunciación de esas letras sea aspirada, ¿no? Aspirada, quiero decir que al momento de pronunciar más o menos voy a dar un soplido. ¿Listo? Se nos está acabando el tiempo del Zoom. En cualquier momento se va a cortar. Ustedes vuelven e ingresan al mismo link, ¿sí? Entonces, si se corta, hacen clic en el mismo link que está en el grupo y que está en la plataforma, ¿ya? Para que podamos continuar, ¿ya? Entonces decíamos aspirada, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si conjugo con la vocal A, entonces, PHA, PHA, ¿no? Como la F, ¿no? PHA, PHA, CHA, 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 CHA. ¿Sí? Entonces, soplando. ¿Sí? Por eso es aspirada. Ahora tenemos lo que es explosiva, ¿sí? Explosiva es por lo que es el apóstrofe, ¿no? La glotal. Entonces, la glotal igual ya tiene su posición. No puede ir con otra letra, ¿sí? Simplemente va con las letras que están, ¿no? La P, la T, la CH, la K, la Q. Solamente con esas letras va lo que es el glotal, ¿no? Entonces, al momento de pronunciar estas letras, lo voy a hacer de forma explosiva, ¿ya? Entonces, es como si estuviera haciendo, pues, inventar algo en mi boca, ¿no? Al momento de pronunciar. Por ejemplo, hagamos la prueba, ¿no? A, 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 ¿no? Entonces, al momento de pronunciar, emito el sonido haciendo una explosión.